Bueno, grandes maestros del jazz serán los protagonistas del octavo Festival Internacional de Jazz en Carolina. Y para ofrecernos más información, seguimos aquí en nuestros estudios a los trompetistas Humberto Ramírez y Turbides Vilches. Buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bueno, Humberto, qué chévere que estén acá con nosotros. Gracias, gracias. Octavo Festival. La octava edición del Festival Internacional de Jazz en Carolina, en otro taller de jazz que en este gran desarrollo de los últimos 8 o 10 años, en otro lugar donde, otro evento donde podemos exponer el arte maravilloso que es la música de jazz. Que yo creo que en estos últimos años, como bien destacas, nos ha contagiado a muchas más personas que ni siquiera imaginaban que iban a tener una inclinación por este género. Definitivamente, definitivamente. Y aprovechamos, ¿verdad?, estas oportunidades porque, como tú dices, ya, el jazz debe ser una música, como se decía antes, que era para un grupo selecto de personas, elitistas, eso, eso, no tiene ese sello. Realmente el jazz es para todos, para todas las personas que les guste la buena música, que sientan esa pasión, se desean de sentarse a escuchar buena música y a sus intérpretes. ¿Qué van a estar presentando en esta edición? Bueno, el día 10 de agosto estará el maestro Julito Alvarado con su grupo. ¿Esto es el norte? Sí. Bueno, con su grupo de jazz. Ahí va a estar con el grupo de jazz. Ah, ok. Va a estar Tito de Gracias también con su grupo y una japonesa que se llama Real Kaji. Real Kaji, sí. También va a estar con su grupo. Va a estar haciendo un tributo a Omar Davis, también va a hacer su música ahí. El día 11 está el maestro Pauli Mejía, su grupo. El maestro Luis Ferri Cortí con su Latin Jazz with Band, donde está invitado el maestro Humberto Ramírez, la japonesa Rea Kaji y José Febre. Ok. Y tu vía va a estar ahí también. Estoy primera vez como solista en el festival. Así no soy yo como solista. ¡Qué bien! O sea, que esa tarima va a tener algo mucho más especial en mi caso. Bueno, está el maestro Arturo Sandoval como invitado especial. Arturo es invitado especial. Sí, invitado especial en el band del maestro Luis Ferri Cortí. Es muy importante decirle a las personas que una de las cosas especiales de este festival es que los artistas invitados siempre ofrecen una clase magistral. Esta vez va a ser el día 9, el jueves a las 3 de la tarde en la Escuela de Vida Sarte de Carolina. ¡Qué bien! Van a estar todos los artistas invitados dando una clase, varias clases magistrales, varios temas importantes en la música y que no va a ser exclusivo para los estudiantes del club. No, no, no. Es abierto al público, es abierto, es gratuito, es libre de costo y yo creo que es una gran oportunidad para que todos los músicos, amantes de la música, jóvenes estudiantes, vayan a ser parte, ¿verdad? Y escuchar estas clases magistrales que se van a estar ofreciendo ya. ¿El jueves a las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde. Jueves. Qué bien. En la Escuela de Vida Sarte. En la Escuela de Santa de Carolina. En la Escuela de Santa de Carolina. Pero ya el viernes siguiente, o sea, ¿de cuál día siguiente es que comienza con el festival? Sí. Y se celebra acá en Isla Verde, en el, en esta nueva, ¿cómo se llama? El servicio municipal. Exacto. Es un lugar bien, bien bonito. Es cerca. Que se da la carretera. Sí. Exactamente. Si no hay mejor punto de referencia. Usted lo ve porque usted transita por el Expreso Valdoriote y lo tiene ahí. Ahí va a estar montada la gran tarima del octavo festival. El octavo edición del festival. Que va a durar hasta el domingo, ¿verdad? No. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Exacto. Y obviamente que eso también tiene otro atractivo principal. Sí. Una oportunidad, ¿verdad? Que todos tenemos de poder disfrutar de estos grandes maestros, de este talento. Y de la oportunidad también del debut, ¿verdad? Como solista en Tarima. Sí. Así que de verdad que estamos súper contentos de que esto se haga y la invitación extendida. Claro que sí. Que sí. Recuerden que en una noche, va a ser dos noches especiales que puede ir y va a ser gratis. O sea, es una buena oportunidad para aquí no hay excusas. Y a quien nunca antes haya participado en un festival de esta naturaleza, ¿qué le tenemos que decir para que disfrute del buen jazz y que disfrute de un evento como este? Es como siempre digo, es tener el deseo. Tener el deseo de escuchar buena música, de escuchar buenos intérpretes de la música y de sentarse a escuchar buena música y dejarse llevar. Claro. Valle y pruebe para que usted vea que le va a gustar. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La información adicional en el 768-1500. Un éxito como siempre. Gracias. Vamos con Jorge. Gracias, Keila. Y también a nuestros invitados. Amigos, no se retiren en breve. Gracias. Gracias. Gracias.